Y seguimos mostrándoles las dos caras de este conflicto. El saludo de Zelensky. Bueno, vamos a hablar de Putin, que recibe golpes a nivel económico, a nivel sanciones. Él va por más, aún no dice si va a terminar con este enfrentamiento. Parece que es difícil quebrar su mirada en cuanto a quiere adueñarse de Ucrania. Pero sí decía estos embates económicos que claramente afectan a Rusia. Y por eso se explican muchas decisiones de Putin en medio de este conflicto. ¿Cómo llevar un referéndum? ¿Cómo atacar zonas donde justamente había un pacto de no agresión? Bueno, este es el duro mensaje de Año Nuevo de Vladimir Putin. Miren ustedes, ¿no? El contexto. Fuerzas Armadas, para nada coloquial o diría agradable este saludo, sino bien duro lo que comunicó el presidente ruso. El 2022 fue un año muy difícil para Rusia, que buscó fortalecer su soberanía total. Esto lo decía Putin en su mensaje de Año Nuevo. Fue un año de decisiones difíciles y necesarias, de importantísimos pasos para conquistar la soberanía plena de Rusia y una potente consolidación de nuestra sociedad, afirmó en una intervención en la que apareció, acompañado allí lo vemos, de militares. Putin volvió a cargar contra los gobiernos occidentales en su discurso que despide el año, en el que acusó a Occidente de mentir sobre la paz, mientras se prepara para una agresión con Ucrania como un supuesto peón para un conflicto más amplio. Utilizan cínicamente a Ucrania para debilitar y dividir a Rusia, dijo Putin afirmando que en lugar de dirigirse a la nación desde el Kremlin, grabó el discurso desde las oficinas del Distrito Militar del Sur. Por eso toda esta estética, toda esta óptica, bien militar, bien dura, y también un vaticinio de lo que puede ser los próximos días para Rusia y Ucrania. Si buscaban paz, bueno, parece que los planes rusos van hacia otra dirección. Para el mandatario, el 2022 fue un año de sucesos cruciales y fatídicos, dijo, que sientan las bases de nuestro futuro común, nuestra verdadera independencia. Por ello, luchamos hoy, defendemos a nuestra gente en nuestros territorios históricos, señaló Putin en referencia a los ucranianos residentes en las regiones de Donetsk, Lugansk, Sherson, Zaporizhia, anexionadas por Rusia en septiembre pasado durante la invasión del vecino país, también foco de los referendos que ha establecido Putin. Fijémonos las diferentes estrategias de Rusia para reunirse con partes de Ucrania, y aún hoy, todavía ya casi a un año del conflicto, no puede lograr sus objetivos. Este fue entonces el saludo de fin de año y en realidad comienzo del 2023 de Vladimir Putin. ¡Gracias!